Hola Bueno, pues Tenía que haber empezado a grabar ya hace por lo menos un cuarto de hora Pero si os cuento lo que me ha pasado Bueno, el ratón de mi ordenador es blanco No había manera de encontrarle por ningún sitio Tenía el ordenador encendido y dando caña ahí Y no le podía pagar, claro, por lo tanto no podía grabar Así que bueno, me he pasado un rato, pues eso digo yo ya Cosas de... pues ya sabéis Bueno, pues como os iba diciendo Que lo que vamos a grabar hoy va a ser un productos terminados Y vamos a empezar Empezamos como siempre más o menos por orden Y entonces tengo de limpieza este mes de la cara Esta de Filorga Que tenía tres paquetes porque me regalaron Y bueno A mí no me gusta absolutamente nada Pero se lo di a mi hija para la que probara Y dice, bueno, está encantada que la quita todo La quita ojos, la quita maquillaje, la quita no sé qué Encantadísima de la vida Así que es que yo seré muy rara Porque a mí la verdad es que este producto no me ha gustado Pero a ella la ha encantado O sea, quiero decirte que Quizá yo es que sea que a mí me gusta que me salga bien de espuma Y esas cosas que no nos gustan Bueno, pues vamos con otro chasco Esta también es una espuma limpiadora De la marca Nuskin Que como sabéis me compré la Lomiespa Que muy contenta no estoy, la verdad se ha dicha No me ha gustado demasiado Así como la galvánica es buenísima La Lomiespa, no sé si es que no la sé manejar bien o qué Y este es el producto, digamos que está indicado Para la limpieza de ellos De Nuskin Pura basura O sea, no me ha gustado nada, 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 nada O sea, no lo volvería a comprar jamás De tónicos, bueno, mira Tengo el tónico este de Naobai Que se me ha terminado Bueno, hace ya tiempo que se me ha terminado De hecho tengo varios a punto de terminar Pero ya para un próximo vídeo Que sin más Es un tónico que está bien A mí ya sabéis que me gustan prácticamente todos los tónicos O sea que Pues este uno más Que sí, que me ha gustado O sea, ser otra frescura Siguiente producto que veo por aquí Es una crema Para la cara de la marca Avant Que me parece que está vino en una cajita de suscripción De Lufastastic Y que la ha utilizado mi marido Bueno Me ha dicho que le había gustado mucho más Otra que le he dado otras veces Pero que estaba bien Y que él se notaba bien La piel hidratada y todo bien Ya está Sin pena ni gloria Una esfoliante de Clarins Que esta sí que me ha gustado muchísimo De hecho porque ahora tengo muchas Pero si no Probablemente me la compraría Porque me ha gustado Es suave Es delicada Te deja la piel muy bien Muy O sea, se nota que te has hecho una esfoliación Pero a la vez no irrita absolutamente nada Bueno, es que las cosas de Clarins Se caracterizan entre otras cosas por eso Esta sí que la volveré a comprar Cuando Cuando pueda Esto fue una muestrecita Que me dieron en Iberrocher Que es un elixir de juventud Y bueno, pues sin más Bien Ni bien ni mal No puedo decir me encanta Ni lo contrario Luego Serums Tengo varios Este que le he terminado Que se lo había dejado aquí Mercedes Y le he terminado Ya sabéis que a mí no me gusta Que estoy Que es lo contrario Que dice todo el mundo Pero creo que ya he llegado A la conclusión De por qué no me gusta A mí no me gusta Porque me resulta como muy Un poquito aceitoso Y entonces bueno Pues prefiero utilizar Otro suero Si puedo A mí me gusta Que las cosas sean secas Como tipo para piel Más grasa O bueno Que yo me lo dé Y nota que haga Y se absorbe Absolutamente Entonces este yo Por mí no me le compraría Pero vamos Que de hecho Cuando voy a Málaga Como Mercedes Siempre le tiene Siempre le tiene Pues entonces A veces me le doy Y este lo había dejado aquí Quedaba un colín Y me estaba a mí Molestando ahí Digo pues me lo voy a dar Porque son cuatro días Y digo ya Me lo quito de encima Sin embargo Por ejemplo Este Que es el mineral 89 De Vichy Me parece súper fresco Súper agradable Me gusta muchísimo Y sin duda Sí que repetiría con él Cuando pueda Ya comprar algo Porque tengo Un vagón de cosas Aunque no creáis que tanto Que el otro día Estaba buscando Para Para Una crema Y tal y cual Y no creáis que tengo tantas Yo no No encontraba Lo que yo quería muy bien Pero bueno Otro más Estos que me he gastado Estas dos mini tallas Y otras tantas Y el que tengo ahora Ya es el grande Que me encanta Para mí Es de lo mejor De lo mejor De lo mejor Que he probado En serum Te deja la cara Es que se nota muchísimo Se nota muchísimo Al cabo de una semana Yo ya llevo bastante Más tiempo con él Notas como la cara Con una luminosidad Me encanta Súper recomendado Y además Es que con dos gotitas Te da hasta la cara O sea que Aunque sea un producto Que es caro Pero es que también Te va a durar una barbaridad Fijaros que yo me llevo Todo el verano Con tres muestrinas De estas Pues con eso Os lo digo todo Luego En cuanto a cremas He utilizado Esta de Yaluron Filler Que tengo muchísimas ganas De probar El suero Pero todavía No me da la vida De sí Y el suero El que vienen En dos partes Que además hay uno Que es antipigment Y que creo Que va fenomenal Fenomenal He oído Unas maravillosas De reseña Sobre todo Para las manchas Entonces digo Bueno pues es una época Ahora en invierno Para dármelo Pero todavía Ni me lo he comprado Ni nada Pero esto es de la misma línea Ya sabéis que yo soy un poco Heavy en ese terreno Y que por ejemplo Si me compro El Yaluron Filler Pues seguramente Me va a apetecer Comprarme también La crema Para utilizarla Y como esta ya La he probado Porque la tenía De ahí hace tiempo Y digo Hay que gastarla Pues la he gastado Y me ha gustado mucho Y es muy probable Que la repita Luego Tengo una mascarilla Que me entró De Naobai En algún paquete Que compré O lo que fuera Que la verdad No os puedo decir nada Pero malo tampoco Porque si fuera malo Me acordaría Pero tampoco Os puedo decir mucho Porque es que no me acuerdo No me acuerdo Y luego Lo que sí que tengo Vamos a ver Esto de nada Que son dos pastas de dientes La que utilizo La que utilizamos Siempre siempre en casa Que es maravillosa Y esta que me la compré Que aunque ponía de ortodoncia Pero como sabía Lima fresca Y yo soy tan maniática Que no me gusta ninguna pasta Pues me la compré Y la verdad Es que está muy rica No es que me la compré Y luego tengo Toallitas desechables Tengo Estas que las compro Siempre en el Mercadona Y que siempre me gusta Tenerlas en casa Luego estas otras Que son desmaquillantes Del Aldi Pero que yo no las utilizo Normalmente estas Para la cara Jamás Estas que son Que me gusta Siempre tener En el cuarto de baño Que son de bebé Me da igual Una marca que otra Todas están bien Y luego las de Kikos Que estas sí que me encantan Y que estas Algunas veces Cuando me da la pereza Sí que las utilizo Para la cara Luego en cuanto a Mascarillas He utilizado esta Y algunas más Pero no voy a guardar Todos los sobres De Foreo Que me gustan muchísimo Esta la verdad Es que cuando me da Por ponerme una mascarilla Por la mañana Me pongo esto Y te queda la cara Súper luminosa También he utilizado Esta de la Magic Cream De la Charlotte Tilbury Que bueno pues A mí me parece Un poco espesa Y de ahí ya pasamos A cosas corporales Y en cosas corporales Pues mirad Tengo Uno, dos, tres Estos son Mira Este es el shampoo Que me encanta Que me lo dieron Que me encanta Que todavía no he ido a por él Porque me lo he dejado En Málaga Y entonces el otro día Me acordé que tenía Unas muestras Y me lavo con él Que es el shampoo Y el acondicionador Para dos veces He tenido Tengo ya que ir a la farmacia A comprarlo Que es el Revita Este Que es anticaída Y no sé cuántas cosas más Regenerante Estimulador En fin Te queda el pelo maravilloso Te queda el pelo con volumen Hueco Te dura más días lavado Me encanta Es de lo mejorcito Que he probado últimamente En shampoo Luego este Que tenía unas muestras Que son de estos de la caída Pues sin más Me quedó bien el pelo Pero vamos Que para decir Si es efectivo No es efectivo Aunque yo sé que lo es este Porque lo sé Que va muy bien Pues tendría que probar un bote Por lo menos Pero así con dos muestrecitas Pues tampoco Y pues ya no tengo nada más De estas cosas Y luego En cuanto a cuidado corporal Pues tengo Varios Varios Solares Lógicamente A mí me gustan mucho Estos que vienen en espuma Ya sé que es un poco antiecológico Pero me resulta muy cómodo En la playa Para echarme la bruma Y reaplicarme Y de estos Tengo este Luego este Que es spray Que me encanta O sea Este es Esta marca De Solares Es una maravilla A mí me gusta muchísimo Te coge un bronceado Precioso Y bueno Pues que os puedo decir Que me encanta En todos sus formatos También he utilizado De cara Pero ese No le he guardado Luego que tenía Allí de No sé cuándo Que ya lo tenía empezado Y lo primero de todo Me gasté estos Los de Pidwin Que ya sabéis Que dan Lo que a mí me encanta Es que te dan un color De bronceado Muy bonito Los de Pidwin Y tenía también Este otro Que era el El de Reaplicar Estos de spray Yo los utilizo Para la playa O para la piscina Pues para Reaplicarme Voy untada de casa Me lo dejo secar bien Justo cuando nos vamos a ir A la playa Pues para que quede La media horita Esa que tienes que Respetar Antes de ponerte al sol Y luego Lo que me llevo Siempre son Este tipo de spray Que me gusta más Este porque es más Ecológico O este otro tipo De spray Para irme Reaplicarlo Reaplicando A lo largo del día Luego de limpieza Pues ya sabéis Como siempre Cuando no me pinto Waterproof Ya sabéis Que mi favorito Siempre es el Clorane El desmaquillante De ojos He gastado Que me vino También No sé si fue En una voz Y chave O donde vino Bueno pues aquí vuelvo Porque si habéis notado Un cambio brusco Ha sido que Se me ha Acabado la pila Bueno me han pasado Una serie de calamidades Se me ha quitado La tapa de la cámara Creí que me la había Cargado la tapilla Y bueno Pues ya lo he resuelto No sé si el plano Estará en la misma dimensión O no Y no sé muy bien Por donde me llegaba Pero bueno Creo que me llegaba Por el gel de baño Este de sardinia Que me encantó Me encantó Pero me encantó muchísimo Huele de maravilla De maravilla Y yo soy rara De narices Para los olores Tiene un ligero olor A mandarina Y no he mirado Ni lo que vale Ni nada Porque esto vino En una voz y charme Parece que fue Y me ha gustado muchísimo La verdad Te deja la piel Como si no necesitaras Hidratación Aunque yo Igualmente me la doy Luego tenemos Mi crema Ya sabéis Favorita De Clarice En este caso Es la más vel Unas veces es la más vel Otras es la Ferbete Siempre es la misma Porque más o menos Me encanta Esta ya sabéis Que es una crema Que es bastante cara Pero que yo me la suelo Comprar en Benidorm Que me la compro Por 19,90 Me parece A ver si hay suerte Y este año Nos dejan ir Porque con todo esto Que está pasando Pues ya veremos A ver Y tengo también Una crema de manos Que esta Francamente yo no las utilizo Esta la utilizo Mi marido Me ha dicho Que le ha encantado Ya le he dado también Además Un gel de baño Que creo que os lo enseñaba En otro hall En otros productos terminados Le ha encantado No tengo ni idea De dónde ha salido Creo que me la regaló Un conocido mío Que tiene representación De marcas Pero me ha encantado Muchísimo Luego también tengo Que este es un shampoo De estos de queratina De mi hija De los de la gama Estanoves De queratina Que dice que le ha gustado Muchísimo Un Sower gel De adidas Que de vez en cuando Se le compra Porque le gusta muchísimo Como huele Luego este Este es de José también De mi marido Que es un desodorante De eucerín Que a mí me encanta Porque es súper Respetuoso En fin No pica No huele No nada Yo también le tengo Lo que pasa Que yo lo utilizo Muy pocas veces Porque ya os he dicho Que yo soy poco lorosa También tengo Mira que me había dejado aquí Un fijador de maquillaje De Clarins Que también me gusta muchísimo Lo que pasa Que como ahora Estamos todos revolucionados Y solo compramos Urban Decay Y Too Faced Y todas esas cosas Pero vamos Marcas clásicas De toda la vida Y a mí por ejemplo Clarins Es una marca que me encanta Tiene este fijador De maquillaje Que además huele fenomenal Efectivamente A mí me gusta mucho Como huele Y eso que tiene un ligero Olor a agua de rosas Que ya sabéis Que a mí el agua de rosas No me gusta Luego hemos terminado Esta colonia Que ya sabéis Que es un clon De Esta no me acuerdo Ya de cuál es Esta es que la usa mi hija No lo sé Es un clon De una que la gusta mucho Y luego esta Que es la que la gusta De verdad De verdad Que es la de Miss Dior Y de vez en cuando Se la regalo Pues esta creo Que se la traje El año pasado De Mira la quedó Un poquitín Se la traje El año pasado De Benidorm Y bueno Pues se la va racionando Porque la encanta Y esto Que ahora no lo encuentro Y no sé dónde comprarlo Que me encanta Me encanta Me encanta Que es lo que me doy yo Justo antes de peinarme Que es de Reblon Y para que Tener un poquito más De volumen en el pelo Pues bueno Ah bueno Y me queda esto Que nada También os lo quiero enseñar Porque son de esos parches Que dicen adelgazantes Vamos Yo no he notado Absolutamente nada No lo sé Si otras personas Hacen mucha dieta O lo que sea Pero vamos Que si que haces dieta Ya no tiene gracia la cosa A mí yo no he notado nada O sea que no pienso Volver a repetir De ninguna manera De todo lo demás Que os he enseñado Pues de la mayor parte De las cosas sí Ya os he dicho Menos la Esta de Filorga Y la de Nuskin Lo demás Prácticamente todo Y creo que ya No os tengo que enseñar Nada más Así que bueno Pues Ya os he hecho este haul Ya puedo tirar todas estas cosas Me quedo tan a gusto Y espero que me vayan surgiendo ideas para vídeos Porque como ya sabéis Os he dicho Que estaba poco animosa Y no Ya estoy animada otra vez Estoy como siempre Pero que estoy como Con pocas ideas Como que quiero hacer cosas diferentes Pero bueno Pues ya irán surgiendo las ideas No hay que preocuparse Así que bueno Pues ya lo sabéis Lo que os digo siempre Deditos arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Si os ha gustado el vídeo Compartir Si os parece que puede ser de interés Para otras personas Y nos vemos como siempre Pues En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!